Mediante un comunicado de prensa, la directiva de Guerreros de Oaxaca anunció el día de ayer el que ya es su primer refuerzo extranjero para la temporada 2016. El pelotero de origen cubano Juan Miranda, quien tuviera experiencia en Liga Mayorista del 2008 al 2011 con Yankees y Damon Bucks, será ahora jugador de la escuadra bélica. El infielder nacido en La Habana, Cuba, debutó en el 2012 en la Liga Mexicana de Béisbol, jugando con los Vaqueros Laguna, donde logró 423 de porcentaje de bateo en los tres años que perteneció al equipo de Torreón. El zurdo conectó 264 imparables, 43 cuadrangulares y 176 carreras producidas. Por otro lado, en estos años de pelota mexicana, el cañonero cuenta ya con dos juegos de estrellas. El primero de ellos lo jugó en Oaxaca durante el 2013 y el segundo en Mérida, Yucatán en el 2015. Miranda también cuenta con experiencia en el béisbol japonés, además de que en la pelota invernal terminó bateando 303 en 29 encuentros con los Tigres de Licey en la Liga Dominicana. El primero a base se reportará desde el primer día de pretemporada con el equipo bélico, la cual dará inicio el primero de marzo en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú. Informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.